¡Pregúntele al hermano Elie Soriano! ¡La Biblia responderá! Se hace en la señal de la cruz la asignación que por qué razón es válida o no es válida. Esa es mi pregunta hermano. El señal de la cruz no está en la doctrina cristiana en la Biblia. Es una enseñanza católica que no es baseada en la Biblia. Vamos a leer discurso sobre el credo de los apóstoles, libro católico, en página 17, de acuerdo con una mujer, Santa Teresa. Vamos a leer hermano Daniel. Y Santa Teresa afirma que Satanás no tiene poder sobre la cruz, ni sobre ningún objeto que tenga trazada la señal de la cruz. Es el arma más fuerte y poderosa en contra de Satanás. Presta atención hermano en la enseñanza siendo practicado. Por los católicos. La enseñanza viene de Santa Teresa. No sabemos quién es esta Teresa. No sabemos quién es esta Teresa. Ella no es un apóstol o una apóstola, una profeta. Ella es un santo hecho por la iglesia católica. Sí. Esta Teresa vivió centenas de años después de nuestro Señor Jesucristo o los apóstoles. Ella aún no fue un testigo de Jesucristo o los cristianos en el primer siglo. Esta es la cuestión acerca de las enseñanzas de los católicos. Ellos añadieron muchas, tantas enseñanzas que no están en la Biblia. Sí. La palabra señal de la cruz no está en la Biblia. Vamos a buscar por la computadora la palabra señal de la cruz. Hermano Daniel. Hermano Eli buscando por señal de la cruz en la versión de todas las traducciones españolas. Libro, Genesis, Apocalipsis, resultado, no hay palabras o frases encontradas. No está en la Biblia la palabra o frase señal de la cruz. Es solamente enseñado por la iglesia católica a sus miembros para usar la señal de la cruz. Y fue Santa Teresa que dijo que es la arma más poderosa en contra de Satanás. Es una gran mentira. ¿Por qué? Vamos a estudiar. Santa Teresa afirma que Satanás no tiene poder sobre la cruz ni sobre ningún objeto que tenga trazada la señal de la cruz. Es el arma más fuerte y poderosa en contra de Satanás. Esta enseñanza viene de Teresa. No viene de los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Si nos vamos a seguir las enseñanzas de los apóstoles en la Biblia, vamos a leer 4.6 de 1 Corintios. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. La instrucción de los apóstoles es para que en nosotros, a los apóstoles, para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito. ¿Por qué? ¿O qué está escrito? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a leer 14.37 de 1 Corintios. Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Reconozca, dijo al apóstol Pablo, que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Todos los mandamientos del Señor son escritos por los apóstoles. Por eso el apóstol Pablo dio disciplina de aprender como cristiano, para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Es muy claro. Debemos aprender o aceptar doctrinas, enseñanzas, no sobrepasar lo que está escrito. Rosario no está en la Escritura. Purgatorio no está en la Biblia. Señal de la Cruz no está en la Biblia. Y también, si usted va a investigar, o que Teresa está diciendo que el señal de la cruz es el arma más fuerte y poderosa en contra de Satanás. So, significa, entonces, el señal de la cruz es el arma más fuerte y poderosa en contra de Satanás. Si nosotros vamos a aceptar esta enseñanza, debemos usar la señal de la cruz en contra de Satanás. Pero, ¿por qué están utilizándolo en frente del altar? En frente de la imagen de María, si está utilizado en contra de Satanás. Hermanos y hermanas, es una enseñanza equivocada, loca, enseñanza loca, locura. ¿Por qué? Porque si el señal de la cruz es el arma más fuerte y poderosa en contra de Satanás, ¿por qué usar esta señal en frente de la imagen de María? María no es Satanás. ¿Usted va a aceptar que su altar en la iglesia católica es lleno de Satanás? Porque si van a encarar el altar, están usando la señal de la cruz. Si es un arma en contra de Satanás, ¿por qué usarlo en su altar? Y, ¿por qué está usando la señal de la cruz se está en frente de su comida? Sí. Vamos, hermano Daniel, a la enseñanza de Teresa, que no es apóstol, no es autorizado para enseñar, mas los católicos recibió la enseñanza errada de Teresa. Vamos de nuevo, hermano Daniel. Y Santa Teresa afirma que Satanás no tiene poder sobre la cruz, ni sobre ningún objeto que tenga trazada la señal de la cruz. Es el arma más fuerte y poderosa en contra de Satanás. Sí, es verdad, porque el cruz oro en una iglesia en Filipinas es robado por los ladrones. Si el cruz o el señal de la cruz es más fuerte y poderosa arma en contra de Satanás, porque mismo en lugares donde está la cruz hay corrupción, hay engaño. No es verdad, porque no es enseñanza que viene de los apóstoles de Cristo. Vamos a aprender, no sobrepasar lo que está escrito. Es la enseñanza de los apóstoles, porque todo lo que es escrito por los apóstoles es los mandamientos del Señor. Espero que usted haya entendido, hermano Cleber. Gracias, hermano Elisoriano. Gracias. Dios lo bendiga.